¡Hola! En este video te desafío a que adivines qué personaje de la película Mi Villano Favorito 1, 2, 3 y 4 está hablando. Veamos cuántas aciertas. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Número 1 Ser villano en televisión fue buena onda. ¡Es aún mejor! ¡Música de atraco! ¿Quién está hablando? Ser villano en televisión fue buena onda. ¡Es aún mejor! Número 2 ¿Cuál es el color de los ojos de Gru? Número 3 Agnes es falso. Sí, estamos bien. Agnes es falso. Sí, estamos bien. Número 4 Adivina la silueta. Sí, es Agnes. Número 5 Maxime Lemay te envío un mensaje desde prisión. Ah, sí, bueno... Maxime Lemay te envío un mensaje desde prisión. Número 6 ¡Ay, después de tantos años, al fin te conozco! ¿Reconoces la voz de este personaje? ¡Ay, después de tantos años, al fin te conozco! Número 7 ¿Adivinas quién es en 3 segundos? Es Gru y Lucy Número 8 No voy a decirte ese absurdo nombre, pero adoro este plan maligno. No voy a decirte ese absurdo nombre, pero... Número 9 ¿Quién usa este vestido? Muy bien, es Gru. Número 10 Nadie, nadie, mujer, maldice a mi hija. Suscríbete si adivinas. Nadie, nadie, mujer, maldice a mi hija. Número 11 Correcto, es de Margo. Número 12 Protégela con pegamento y palitos de paleta. Yo no respeto a los boomers. Se protégela con pegamento y palitos de paleta. Yo no respeto a los boomers. Número 13 Mira atentamente. Correcto, es Gru y Drew. Número 14 Oh, Gru, se llama Antonio. Me llamo... Oh, Gru, se llama Antonio. Me llamo Margo. Número 15 Todos tus sueños de convertirte en un famoso villano hicieron... ¿Puedes identificar esta voz? Todos tus sueños de convertirte en un famoso villano hicieron... Número 16 ¿Cuál es el color de los ojos de Eddie? Son estos. Número 17 ¿Alguno de ustedes alguna vez soñó con trabajar para la más grande super villana? ¿Alguno de ustedes alguna vez soñó con trabajar para la más grande? Número 18 Oye que... Ah... Vienes a su lado vecindario. Oye que... Ah... Vienes a su lado vecindario. Número 19 ¿Quién se viste así? Muy bien. Es Vector. Número 20 Ah... Veo que ya conocí a mi padre. Ah... Veo que ya conocí a mi padre. Ah... Veo que ya conocí a mi padre. Número 21 Es este. Número 22 ¡Ey, Gru! Quizás esto le vaya a tu... ¡Vaya! ¡Ey, Gru! Quizás esto le vaya a tu... Número 23 ¿De quién es la silueta? Es... Drew Número 24 ¿Cómo extraño ser malvado? ¡Los delitos de alto nivel! ¿Cómo extraño ser malvado? ¡Los delitos de alto nivel! Número 25 Mira atentamente. Es... Gru y los Minions. Número 26 El ganador del ex-alúmulo dorado de este año es... El ganador del ex-alúmulo dorado de este año es... Número 27 Espere, usted vio un unicornio de verdad. ¿Cómo era? Espere, usted vio un unicornio de verdad. ¿Cómo era? Si adivinas la película animada, te mandaré un saludo en el próximo video. Número 28 A ver, ¿quién es? Es... Es el macho. Número 29 Es la mente maestra. Su mirada. Tiene una mirada infernal. Regálame un like si adivinas. Es la mente maestra. Su mirada. Tiene una mirada infernal. Número 30 Es... Este Siguiente ronda. Tienes razón, cabeza de huevo. Los muchachos se tienen que conocer mejor. Tienes razón, cabeza de huevo. Los muchachos se tienen que conocer mejor. Última ronda. ¿Sabes quién se peina así? Muy bien, es Brad. Saludos a los que respondieron correctamente en el bonus del video anterior. Estos saludos son aleatorios. Si no te ves, responde otra vez. Y si quieres seguir jugando, mírate este video que está en pantalla. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!